¡Sigue la sonda de la ropa! ¡Jaló, no viste, te jaló! ¡No viste! ¡Otro! 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 ¡Venga! ¡Fuera, fuera! ¡Otro! 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 Pues bien, ahorita contento. Es complicado, pero me llegó. ¡Me ganó! ¡Gané! Vencí a mis rivales, a Peregrino, y a Corzón Guerrero, y... ya es un... y a estar aquí con los niños, aquí en mi casa, que es en la Flor del Murúa. ¿Ya es tradicional que tú participes luchando en estos eventos del motocycle? Pues ya contento, y... y aquí está la reunión ya para los niños, y escasos recursos. Y... era salida y salida avante. Amigo Águila Negra. Un saludo a todos. Y arriba la Colonia del Murúa. ¡Adiós! ¡Gracias!